Olmiguita ¿Qué tal la preferida? Te estoy cantando a ti mi vida Para vos, mujer querida, eso es toda mi pasión Soy mi esperanza, único amor, que a más día más te quiero Porque soy así sincero, nadie nos podrá separar Sos mi única ilusión, que atormenta mi corazón Hoy te boto esta canción con la dulce melodía Como una añama encendida, lo niego dentro del pecho Abrazos y muchos besos, contigo siempre tendré ¡Gracias por ver el video! Sos mi única ilusión, que atormenta mi corazón Hoy te boto esta canción con la dulce melodía Como una añama encendida, lo niego dentro del pecho Abrazos y muchos besos, contigo siempre tendré Ve a los ausados gran amigos que dicen el bailarín Tu barra al 2000, el baile es tu gran pasión Para vos de corazón va nuestro homenaje en este día Y a tu pueblo de Andalucía, recordarle la ocasión Y a tu pueblo de Andalucía, recordarle la ocasión Y a tu pueblo de Andalucía, recordarle la ocasión Y a tu pueblo de Andalucía, recordarle la ocasión Y a tu pueblo de Andalucía, recordarle la ocasión Y a tu pueblo de Andalucía, recordarle la ocasión Y a tu pueblo de Andalucía, recordarle la ocasión Y a tu pueblo de Andalucía, recordarle la ocasión Y a tu pueblo de Andalucía, recordarle la ocasión Y a tu pueblo de Andalucía, recordarle la ocasión Y a tu pueblo de Andalucía, recordarle la ocasión Y a tu pueblo de Andalucía, recordarle la ocasión Quiero mi vida que esta canción llegue a tu oído Quizá recién comprenderás que no te olvido Ven junto a mí que mucho tiempo ya he sufrido Dejo de ti, solo es penado yo he vivido Ven junto a mí, dueña de mi ser Que el bañado no te tengo algo antes que te ofrecí Allí junto a los dos, en mi paraguí Volverá de nacer el cariño que te di Si me dejas, me ausentaré, beña Morena Duerme tal vez, he de morir con tantas penas Recordarás el día que me juraba Cariño fiel que entre tus brazos se estrechaba Ven junto a mí, dueña de mi ser Ven bañado, mora, te tengo algo antes que te ofrecí Allí junto a los dos, en mi paraguí Volverá de nacer el cariño que te di Ven junto a mí, dueña de mi ser Ven junto a ti, todo el cariño que te ofrecí Alcámero, mora, te tengo algo antes que te ofrecí ¡Gracias por ver! 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 pero me anunciarás un nuevo día con tu amor. Tus ojos motivan una ilusión que despertó en mi alma por tu amor, latiendo muy adentro de mi ser, las ansias de hacer tuyo mi querer. A veces pienso que en tus vellos ojos con sus fulgores me iluminan, bañando mi alma así derecha con tu mirada vida mía. Mas yo quisiera en cada mañana a despertarme en tus ojos, cuando el lucero me anunciará un nuevo día con tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Te dije que no iba a ser fácil, olvidado que tuvimos un cariño y ansiedad. Te dije que no estabas equivocado, al decirme que te iba y que no volvías más. Ya ves que no iba a ser fácil, ya sabes que no estaba en los cielos, ya ves que yo estaba en los cielos, al pedirte soñosa no me vayas a abandonar, que eres arrepentida a mi lado, a pedirme que sea bueno y te vuelva a perdonar. Ya ves que no fue fácil olvidarme, ya ves que no me pudiste olvidar, y hoy vuelves arrepentida pero es tarde, tengo miedo que me vuelvas a fracasar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!